Señores, esta noche hay una discusión, una discusión muy importante entre estos dos jóvenes que quieren ir a llevarle serenata a una bella doncella. Mi querido Margarito, ¿por qué llevarle a la misma mujer serenata a los dos? Ah, porque yo soy nada menos que amigo de ella y él ha de ser el novio. Ah, ok, pero le quieren llevar a la misma chava serenata. Por eso, para que se vea contenta y alegre. Ok, en caso de que tú seas el triunfador de la noche, de que la mujer se quiera quedar contigo, ¿le cantarías algunas canciones? No, porque a mí no me gusta traicionar a los amigos. Pero de alguna manera le estás llevando serenata a una mujer que también quiere él llevarle. Bueno, porque le voy haciendo también la misma discusión para ayudarle, para que ella esté de acuerdo con él. Ok, ¿tú qué opinas? ¿Por qué le llevas serenata a la misma mujer que va a ir Margarito? Pues no sé, ¿por qué te gusta? Sí, pues está muy guapa la niña, ¿no? Pero pues hay que ir, es de dos, además se va a ser de uno. Dos, ¿no? ¿verdad? ¿Cómo que dos a una mujer? Pues no. ¿Qué les parece a toda la gente si vamos a platicar a ver este manejo cuánto nos cobra? Y a ver qué tal toca antes que nada, a ver si se las llevamos. Tú me tienes que decir, tú que le sabes a la música, me vas a decir si son buenos o no para ver si los llevamos. ¿Te late? Que me dejan sin sal de la arena. A ver, ven para acá, vamos a platicar con ellos. Ven, vete. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo se llama este mariachi? Mariachi Cocula. ¿Cocula? ¿De dónde son? De aquí, del DF. Del DF. Vamos a escucharlos para ver si podemos llevarle serenata a la doncella de estos dos jóvenes. ¿Les parece? Tócame la negra pues, ándale. A ver, báilale, Sammy, báilale. Tú me dices si tocan bien o no, ¿eh? Claro que tocan bien, tocan a todo lado. Échale, échale, Sammy, ¿cómo sería esta canción? ¿Cómo sería la canción? ¿Cómo sería la canción? Estamos ensayando para llevarle serenata a una bella doncella, ¿ok? ¡Échale! ¡Échale, échale! ¡A dónde rato! ¡Arriba, Chinaloa! ¡Arriba! Bueno, ya venimos aquí en la mariachera, mi querido Sammy, Margarito. Así es que, y venimos con, bueno, con cuatro de los integrantes, porque los otros tres vienen en la otra camioneta, si no, no entraríamos todos, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál sería la canción que más piden o con la que podrían abrir? Bueno, hay varias, ¿no? Pero de las más solicitadas es serenata huasteca, o si hay... Sin sangre en la vena, sin sangre en la vena. ¿Es esa, se pide también? Es, bueno, ya para abrir una serenata sería serenata huasteca o despierte. ¿Cuál es esa de sangre en las venas? ¿Cuál sería? Ya ven, ya lo sé. Quiero hacer como tú, que no sientes las penas. A ver, a ver, a ver, a ver, como tú, sin sangre en la vena. Y tú, Sammy, ¿cómo cuál llevarías, cuál te gustaría abrir ahorita que vamos a llevarle serenata a esta bella doncella aquí en Paseos de Tasqueña, o no sé dónde, carajos, vamos. Dime, ¿con cuál abrirías tú? Yo, pues, este, Página Blanca. ¿Tienes trabado? ¿Qué te metiste algo? Página Blanca fue en mi corazón. ¿Están estriendo? ¿La saben? A ver, ¿cómo va, cómo va otra vez? Página Blanca, te quiero, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. A ver, por ejemplo, si yo soy músico y quiero dedicarme a tocarme, bueno, estar con un grupo de mariachis, ¿cómo le debo de hacer? Maestro, a este lado. Pues, antes que nada, sí, antes que nada hacer, este, pues, pertenecer a la Unión Mexicana de Mariachis. ¿Eso cómo se hace para inscribirse a la Unión Mexicana de Mariachis? Ajá, es ser, este, hijo de mariachis. Entonces, Sammy, por ejemplo, ¿no podría pertenecer? No, no, definitivamente no, porque no se lo permitirían. Fuiste Tolentino, me dijiste. Tolentino, ¿tú fuiste hijo de mariachis? Sí. Si no, no, ¿pertenecerías? Si no, no. Entonces, ya que perteneces, ¿qué pasa? Ya que perteneces, llegas con tu credencial de que perteneces al grupo y ya puedes, tú lo puedes contratar si quieres. Sí, o sea, se le invita a trabajar al grupo ya como miembro de la Unión Mexicana de Mariachis, sí. ¿Tú, Margarito, eres miembro de la Unión? Yo soy de todos. ¿De todos qué? De todos los mariachis y de todos los artistas. Oye, Sammy, ya parece que ya vamos a llegar. ¿Me podrías cantar otro pedacito? ¿Con qué canción podrías cantarle? ¿Habrá otra romántica? ¿Cuál sería? ¿Una de Rigo Tobar? ¿Qué pasa? A ver, una de Rigo Tobar, que en paz descanse, a ver si los maestros la conocen. Hoy solo me queda pensar de aquel amor que yo te di, que por tus locuras perdí todo lo bello que yo te di, que viví. Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que lleven serenata y no salga la vieja? En ocasiones sí, sí ha habido. O que esté con otro güey adentro y el güey que le lleva las serenatas, imagínate el ridículo que hace, ¿no? También, sí. Margarito, ¿tú has llevado algún día serenata y que esté otro hombre también con una mujer adentro y tú nada más estás cantando afuera? Pues así me han tocado varias ocasiones cuando he ido con trigo que los han llegado a llevar en otras ocasiones. Y muchas veces hasta el que está con la otra vieja adentro ha salido por la ventana y tirando balazos. Chihuahua. Oye, Margarito, a ver, para ver más o menos la diferencia, ¿tú cómo cuánto cobras por una llevar una serenata si te contratan? Bueno, yo junto con el mariachi, lo primero que pudiera pedir, digamos, a otras personas sería una cantidad de 70 mil pesos. ¡Ah, chinga! ¿70 mil pesos por cuántas canciones? Por el rato que quisiera el que nos llevara. ¿Puede ser un fin de semana sin parar? No, ¿cómo? ¿Una semana completa? Ya eso ya son días, ya son muchas horas. Esto ya sería diferente porque esto ya cobraría uno más para que le quede más a cada quien. Bueno, pues ya saben ustedes, si quieren contratar a Margarito, vale 70 mil pesos la tocada, la velada y la... ¿Cómo ves tú? ¿Tú cuánto cobras? ¿La velada? Sí, la ir a tocar una serenata, si te contratan. Ah, no, yo cobro menos. ¿Cómo cuánto? Unos 20, 25. Entonces ya saben ustedes, si quieren contratar a Sammy, 25 mil, Margarito 70 o se puede bajar hasta 40. Bueno, vamos aquí con el mariachi Cocula. Cocula, vamos a llevar una serenata donde el Sammy va a cantar y también el Margarito es una bella dama. Los papás están en complicidad con nosotros. Esperamos que ya se haya dormido la dama para poder de alguna manera subir a la casa y cantar unas bellas melodías. ¿Ok? Así es que ahorita nos vemos. ¡Bla, bla, 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 bla!